Es difícil proponer algo original con una parábola tan archirrecontra conocida como es la parábola de los talentos. Creo que pocas parábolas del Evangelio se trabajan tanto como esta parábola de los talentos. En la catequesis, en encuentros, juveniles, en todos lados, esta parábola ha aparecido en algún momento o en otro. Pero es una tentación porque recuerden que la palabra de Dios, como dice el libro de Isaías, es viva y eficaz. Nunca tenemos que leer un texto con el preconcepto de que yo ya sé lo que dice, porque si empiezo así, estoy condicionando la acción de Dios en mí. Siempre que nos encontremos con un texto, aunque sea requete conocido, tratemos de entrar como si fuese la primera vez que lo escuchamos. Y de hecho, con las parábolas creo que pasa eso. Jesús, como narrador de historias, hace que la parábola tenga mucha más fuerza cuando yo me pongo como un oyente primerizo. Como que no sé lo que viene y si me voy conectando con lo que va pasando en la parábola, me parece que la encontramos como una mayor sustancia, una mayor profundidad. Lo primero que me parece interesante es el contexto donde está esta parábola. Estamos leyendo el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, que se llama el discurso escatológico, es decir, el discurso del final de los tiempos. Capítulo que va a terminar en otro texto conocido, donde se ve al Señor diciendo, bueno, que vayan las ovejas para un lado, los cabritos para el otro, vengan benditos de mi Padre, porque dieron de comer al que tenía hambre, dieron un vaso de agua al sediento. ¿Cuándo, Señor? Bueno, no voy a adelantar todo el Evangelio, ¿no? Pero recuerdan el texto, ¿sí? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? Bueno. Este discurso escatológico, en el fondo, ¿por qué le da una densidad mayor a la parábola? Porque desemboca en el juicio final. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, la parábola de los talentos o la parábola del fin de semana pasado, la de las jóvenes, estas diez jóvenes, cinco prudentes, cinco necias, en el fondo, son textos que nos ponen frente a una pregunta más existencial. ¿Cómo viviste tu vida? ¿Cómo viviste tu vida? Si te encontraras hoy con el Señor, ¿qué tendrías para decirle? Porque el capítulo 25 termina con ese encuentro delante del Señor. ¿Qué seríamos capaces de decirle al Señor en ese encuentro? Entonces, estas parábolas van, no a un aspecto de la vida, sino como a esta pregunta fundamental y existencial. ¿Cómo viviste tu vida? ¿Cómo viviste tu vida? Gran pregunta. El mensaje central de la parábola es claro. Dios confía sus dones, sus talentos. Si bien está hablando de plata, nosotros podemos hacer la transpolación a los talentos, a los dones que cada uno recibió, sabiendo que recibimos dones cada uno y hemos recibido también la capacidad de multiplicarlos, de hacerlos fructificar. Ninguno de nosotros está de casualidad en el mundo, ninguno de nosotros vive a la deriva, nadie es fruto del azar, de la casualidad, de ninguno de nosotros se olvida el Señor. Cada uno de nosotros, por gracia, hemos recibido dones y talentos y hemos recibido también la capacidad de multiplicarlos, de hacerlos fructificar. Eso aparece con esta imagen de este Señor que confía sus bienes a estos tres servidores, a uno le confía cinco, a otro dos, a otro uno. Cada uno según su capacidad. Todos tenían dones, todos tenían capacidad de hacerlo fructificar. Pero me quisiera quedar, no en este, que es el sentido más evidente de la parábola, sino en la actitud y en los sentimientos del tercero. Porque, ¿qué pasa con los dos primeros? El que recibió cinco, ¿qué hizo? No sabemos bien qué negocios hizo, pero hizo algún negocio y el que recibió cinco, ganó otro cinco, es decir, tenía diez. El que tenía dos, ¿qué hizo? Negoció, no sabemos qué hizo, calculamos que algo legal, y ganó otros dos. Pero, ¿qué pasa con el tercero? ¿Cuál fue la actitud que él tomó? ¿Qué hizo con ese talento que él recibió? Lo escondió, dice, lo puso en tierra, cosa que esté bien, bien seguro. Es decir, no estamos frente a una persona deshonesta, no estamos frente a un loquito que quiso despilfarrar la plata, no. Este quiso cuidar lo que había recibido, lo enterró. Cuando se encuentra con el Señor y le da ese talento, es decir, le devuelve lo que le había confiado, ¿cuál es la excusa que él encuentra? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué piensa de su patrón? Es un hombre, ¿cómo? ¿Cómo lo califica? Sé que eres un hombre exigente, sé que eres un hombre exigente, que cosechá donde no sembraste, y entonces esa imagen de su patrón, ¿qué generó en él? ¿Qué sentimiento? Miedo. Tuve miedo y entonces enterré aquello que me habías confiado. A mí me parece maravillosa esta descripción porque pienso que nosotros muchas veces hemos vivido con una imagen de Dios que era muy parecida a la imagen que este hombre tenía de su patrón. Muchos, tal vez de ustedes inclusive, se han crecido, se han criado con una imagen de un Dios excesivamente severo, como este patrón que recoge donde no ha sembrado. Sé que eres un hombre exigente. Y más de una vez hemos centrado la evangelización en el miedo. ¿Cuántas veces no hemos propuesto una vida de fe más por temor al castigo que por vivir cerca de Dios, recibiendo sus dones, viviendo en la gracia, viviendo en el amor? No sé si estoy muy errado, me parece que ciertas imágenes muy severas de Dios nos han hecho mal y han terminado haciendo del evangelio un mensaje casi estéril porque el miedo no produce fruto. Es justamente lo que pasa acá. Cuando yo creo en Dios solamente por el miedo a lo que puede venirme como castigo, esa vida cristiana no produce fruto. Vivo pendiente de la ley que transgredo o dejo de transgredir, vivo pendiente de cumplir el mínimo indispensable de las acciones litúrgicas, tratando de esquivar los palazos que me puede pegar un Dios que es severo. Creo que frente a eso hemos reaccionado y a veces desproporcionadamente. Porque frente a una imagen de un Dios severo que no tiene nada que ver con el evangelio, muchas veces nos hemos ido como en un péndulo al otro extremo, creando la imagen de un Dios tan abuelito bonachón que no me genera nada, que no me interpela, un Dios que no me provoca ningún paso hacia adelante. Total, está todo bien. Las dos imágenes de Dios son distorsionadas porque por un lado tengo un Dios severo que no tiene nada que ver con el evangelio de Jesús, por otro lado estoy creándome la imagen del abuelito bonachón que avala todo lo que yo pienso, quiero y digo. ¿Por qué es importante revisar nuestra imagen de Dios? Porque la imagen de un Dios severo genera el miedo estéril. La imagen de un Dios bonachón que genera la comodidad, el aburguesamiento, me quedo ahí. Total, Dios avala todo lo que yo pienso. Cuando somos capaces de volver al evangelio y poner inclusive en crisis nuestra imagen de Dios, nos damos cuenta que ahí viene el verdadero camino de fe. Cuando yo soy capaz de redescubrir al Dios que me revela Jesús sin querer imponerle a ese Dios la imagen que yo quiero. La imagen que todos tenemos de Dios tiene que estar constantemente puesta en crisis de frente al evangelio de Jesús. Porque ahí es donde encontramos el verdadero discernimiento. El Dios de Jesús es un Dios que siempre te va a proponer crecer. No es un Dios que te va a poner palos en la rueda. Pero la misericordia no es un flan. Un Dios misericordioso no es un Dios que es un flan. Que se desparrama a poco aquí al lado. La misericordia es capaz de transformar la vida. Cuando yo me encuentro con un Dios que es misericordia, no es para avalar lo que yo pienso. No es para hacerle decir a Dios lo que a mí se me da la gana. Cuando me encuentro con un Dios que es misericordia, pero la misericordia del evangelio, ahí es donde encuentro el desafío de crecer. Porque me doy cuenta que mi vida, que mi amor, no está a la altura del amor de Jesús. Y ahí viene la verdadera conversión. Ahí viene el verdadero cambio de vida. No por miedo, no por miedo, sino que me sentí tan amado que necesito cambiar de rumbo. Cambiar de rumbo. Eso es el evangelio. Por eso le pediría al Señor hoy que si hay en nosotros alguna experiencia del miedo ante Dios, que le pidamos al Señor el don de la conversión. De encontrarnos y redescubrir a este Dios del evangelio, el que nos revela Jesús, que es capaz de cambiar la vida, que es capaz de transformarnos el corazón. No por miedo al castigo, sino por la experiencia de un amor que es capaz de rescatarte de cualquier oscuridad. Ese es nuestro Dios. Le pedimos esta gracia al Señor y ojalá los dones que Él nos regaló rindan fruto, se multipliquen para el servicio de los demás.